¡Vamos, vamos, así! Swing, 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 swing ¡Así, mis amigos, vamos, 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 vamos! Swing, 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 swing ¡Abre la chica! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Abre la chica! ¡Abre la chica! ¡Abre la chica! Swing, 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 swing ¡Change, change, change! ¡Change, swing, change! ¡Eso! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos! ¡Abre la chica! ¡Abre la chica! ¡Abre la chica! ¡Abre la chica! ¡F Missouri! ¡Abre la chica! ¡Eso! No me pierdas para arriba, pero no me abren, no me sigan, ya no sé qué voy a hacer, ya no fui a punto, chicos, que les harían. Por otro lado, me merece un amor, porque cuando salió, los poderos los mató y también las amamó. Así, así, mis amigos, suena, suena, intro, bravo, chefe de hueva, 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 hueva. A bailar, chefe, hueva, 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 hueva. Y vamos a las manos, vamos. ¡Ale, boxe, dale! ¡Ale, boxe, dale! ¡Nos vamos, 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 nos vamos, chefe! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Óltimamente cómo suena, chefe! ¡Y dale, dale, chapeón! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Y se lleva los chapeón! ¡Oye, oye, oye! ¡Y se lleva los chapeón! ¡Y se lleva los chapeón! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Muchadfe! ¡Mueva, mueva, que mueva, chequita! ¡Que me, po' chiquita! De nueva manera, bien. ¡Ele, eso! Por ese señor, por ese señor Felicitaciones con el palo de Dime Y con el palo de Dime también, por supuesto O sea, para mi amor, a la gente de Dime Mi corazón lo dice ¡Nos vamos! ¡Efectacular! Y así con el señor musical ¡Nos vemos! ¡Muchísimas gracias por todo! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Aberos aplausos, aberos aplausos! ¡Quieren que te evita más!